En el cantón Gualaquiza, provincia de Morona, Santiago, se vive la emoción y la adrenalina al máximo en los deportes extremos. En esta ocasión disfrutamos del rafting, una espectacular actividad en la corriente del río Cuyes, donde un grupo de jóvenes que conforman Jungla Sur Adventure, compartieron la adrenalina al máximo con un grupo de turistas. Nosotros conformamos de Jungla Sur Adventure, somos de Gualaquiza y mi nombre es Juan Carlos, soy guía de rafting y trip leader. Rafting es un deporte de aventura, se lo practican en ríos, en este caso en el cantón Gualaquiza lo practicamos en el río Cuyes, Cuchipamba, Bomboiza. El rafting lo practicamos en el cantón de hace unos 5 años atrás y ya de manera con turistas o comerciales lo hacemos unos 4 años por ahí. Rafting, actitud y sobre todo muchas ganas, eso lo básico y amar a la Pachamama siempre. Antes de empezar el rafting, todos los turistas reciben charlas sobre las medidas de seguridad que se deben tomar para practicar este deporte. Las medidas de seguridad en esto que tenemos, estamos con todas las medidas de seguridad que son cascos, chalecos de alta gama para la seguridad del turista que no sufra ningún percance y que baje con la seguridad del caso en este río Cuyes que es catalogado un nivel 2 o 3 en las situaciones de cuando el caudal está alto o está medio, está bajo. Chalecos para adentro, cada chaleco tiene una almohadita atrás, eso va por fuera, para que de repente hago circunstancias para que nos protege la cabeza. Ahora, el chaleco tiene 4 broches que se le ponen y se puede autorregular a los costados, así como acá, por ejemplo, aquí tiene, aquí tiene, si lo apretamos, si ven. Y ahora, tienen un casco de seguridad. El casco de esta forma de adelante y en el mentón máximo dos dedos, máximo dos dedos, máximo dos dedos. Ponemos ahí, esta es la forma, chicos. O sea, no pasa nada y con eso nos vamos tranquilamente, no se nos baja al pelo. Tras el saludo de bienvenida, inició la aventura en las rápidas aguas del río Cuyes, del cantón Gualaquiza. Y el saludo de quienes hacemos Fungla Sur Adventure. Ahorita vamos a hacer la actividad del drafting. Mi nombre es Jefferson, Jefferson, contamos con mi compañero Juan Carlos que está allá, este es el Shockey, el otro guía, vamos a descender en el río Cuyes que está a un nivel 2, este río se hace a un nivel 4, hasta un nivel 3 más, cuando está el río por encima, encima de esa arena, imagínense como se reviente el río. Está muy bajo para la gente, para que se divierta hoy día. Ya, quiero solo que pongan un poco de atención para hacer chévere las cosas. Alce la mano a alguien que no sepa nada de aquí, alce nomás la mano. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Esto, como les dije, de pronto es más seguro que el matrimonio. Y una vez que se van a botar al agua, no van a querer salir, porque el chaleco les flota porque les flota. Durante nuestro recorrido, no pudo faltar un refrigerio para tomar fuerzas y continuar con nuestra aventura. Estamos visitando desde la ciudad de Azogues, una familia completa que decidimos venir a pasear por acá, por el oriente. La verdad es que es muy bonito, pues una experiencia que nunca voy a olvidar. Excepcional, sinceramente excepcional y quisiera a mucha gente que estén viendo esto, que haga la prueba, que les va a gustar demasiado. Muy bueno, muy bueno y muchas gracias, está excelente. Si eres amante del deporte extremo y te gusta la adrenalina, los ríos, paisajes y la gastronomía de Gualaquiza esperan por ti. Invitamos a todos los que nos ven por este prestigioso medio digital que visiten el cantón Gualaquiza. Gualaquiza tiene muchos atractivos como ende y actividad fuerte que es de rapting. Invitamos a todos en este feriado que se venga de largo, que se venga del cantón Gualaquiza y que pase de lo mejor con su familia, con su grupo de amigos y más amistades, que acá los recibimos de la mejor manera. Lo que nosotros ofrecemos acá, lo que es de rapting, primero que ofrecemos transporte, videos, fotos, refrigerio y sobre todo la adrenalina con los rápidos que nos ofrece este magnífico río Cuis que está en la parte de atrás de nosotros. Desde el cantón Gualaquiza, José Luis Jaya, Expresa Temorona, Santiago.